¡Waloparo, estamos aquí en Didecto! Os traigo una partida con Fatsback, WinHaven y Daikiri. Espero que os guste y te den un like, baby. Vamos. Let's go. Me dan con la que cuando pillo la Ghost y lleva chaleco el tío. No padeguan tapearlo, tío. Ya. Se nota que flipas, cuando le pegas a una mocha y ves que no cae y dices oh, shit. Brimstone en medio. Enemigo a la vista. A uno le he reventado. ¿Quieres entrar, B? Sí, dentro yo. Me ha visto. Te lo flasheo. Ayer le he tocado. Incomparable. Enemigo a la vista. Fenix izquierda. Lanto. Entrando. ¿Flasheo? ¿Quién es Sitch? Daikiri. No, 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 no. No, no, no. Tí izquierda. Por A, por A. Ya flasheo, eh. Cuidado. 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 Me he enfocado. Sí, pero estaba matando al otro y le falla un mil balas. Del conector de T Spam. Queda un enemigo. Solo queda un jugador. Fácil. Toma. Hostia. Como esa mucha corriendo me ha flipado. Joder, que pega. Quita muchísima vida, eh. Quita muchísima vida. Tiene que ganar fea a este personaje, eh. Sí, esa granada les tiene que quedar. Sí, la costa. Mira que me ha gustado jugarlo, pero. Cuando no es justo. Está muy bien la costa. No, no. No, no es justo, no es justo. Es que te tengo que no es justo. O sea, que te quite 100. Vale. O el bazook aún, porque te quedas muy expuesto y te pueden matar. Aún lo entiendo. Pero no, tío. No es normal que te pueda... Y que encima tenga dos de esas, ¿sabes? Si tuviese una, dices, bueno, la tienes que tirar bien, ¿sabes? Pero es que encima tienes dos. Que después es pa' mañana, ¿sabes? ¡Dadlo todo! Ya va. Estoy muerto, tío, por la granada. Queda un enemigo. ¿Cuánto le he quitado? 50. Tío, es que las granadas, eh. Me cago. Está en medio. Que sí, que sí, que es una puta locura. Tío, las granadas, eh. Me he dado por muerto, eh, cuando me la he tirado. Eh, a ver... ¿Qué pasa, imperfecto? Voy a saltar una Spectre, si queréis. Yo tengo una. Yo he pillado a Vandal. ¿Tenéis todas? ¿Valkyrie? Tengo una. Voy a comprar una y me pillo a la Vandal. Preferimos Vandal. Vamos a sembrar el caos. Carga va. Un Aperator Se ha hecho una tontería Está bajado, bajado en medio Un Tierra, un Tierra Un Hp Otro, otra, ventana Venga, al Lio Tu derecha, eh, tu derecha, tu derecha Si, 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 lo escuché, lo escuché Solo queda un jugador Se ha hecho Lace Se ha hecho Lace Se ha hecho Lace Se ha pasado el bar Estoy dándole bastante con la Phantom Últimamente Está bien, en verdad Cuando disparas tienes que agacharte Sí Con la banda no te agacha Yo creo que no le han bajado el precio Por eso, porque en verdad tiene potencial ¿Sabes? Tiene que agacharte Es que se va mucho, pero mata mucho más Si te agachas va perfecta No topar habilidades No topar habilidades Bueno, esto es lo que queréis ir Es un MP asomando, eh Si podéis asomar Está tocado Fénix, en la ventana ¿Qué arma llevabas? Para Sí, andale Es que no tengo flash, tío Qué nombre guay Le da una Le da una Explosivos colocados Tres PAI Mierda Siguiente Definitiva lista A la cabeza Una ¿Viene Lace? No creo que se venga Lace Está un enemigo Pues sí, te lo he quitado Por el que me has quitado antes, tú No ¿Tienes jugado con la carta de Lenin? No la juego, eh No la va a matar el Kiriti este El Jett No, el tío es lo que te sienta guardado Si, hay pinta, eh Entonces voy a pegarle un one tap No te quiere decir A ver, a ver un one tap, beso Ah, mira, está Está Bladesito Ojo, con la blada ¿Dónde coño está, tío? Creo que tan corta, eh Increíble Tan corta, tan corta, tan corta Que lo ha desactivado, creo Ha desactivado ¿En serio? Ah, que no está desactivado Hata que ha desactivado Están desactivado Ha desactivado Ha desactivado ¿Qué ves? Dice Kiriti ¿Qué ves? Dice Kiriti ¿Qué ves? Dice Kiriti No, 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 no... Cabral Está bien Cabral Vaya con mía, eh Se han ido a esto Para quitarmelo Porque pensábamos todos que estaba guardando Sí, sí, la verdad Yo pensaba que estaba guardando el tío He ido full silence Se acabó la tontería Ah, eso no puedo hacer Fenix en medio Falta Fashback Sí Han visto a bomba aquí Me muevo No, un punto de C Que no salga por aquí, por favor Bienvenidos al infierno Toma ¿Cómo la mete el tío ese, tú? Mete cada guantá Que viniese por detrás, tío Ese pavo, mete cada guantá Sí, sí, apagando, eh Apagando frescas Al Kroi Al Kroi Voy a pegar la fantoma Necesito objetos Tac, tac Tac, tac Ojo, ojo ¿Qué haces? Te voy, mirad Te voy a agacharte Al mismo tiempo que te agacha Me cago en mi vida, tío Que bien juega el Fenix este No se entera de nada Pero juega muy bien No se entera porque las colombianas Tiene un enemigo Toma, toma Venga, cagón Va fresca, ¿eh? La pantomesa Va fresca No fresco el enemy, no la phantom Vale, vale A esto no se entapaba a algún lado Que yo voy con cosas para Necesito objetos Para flashear y me he dado Por aquí, por corta, ¿o qué? Sí, el guiri Por corta de A Por corta me la puedes flashear Antes me tocó un tío con bridge Que era cross, ¿eh? Yo creo que sí Me flasheaba todas, tú Todas me flasheaba Por todos lados Pero no en equipo Enemigo, ¿eh? Enemigo Se acabó la tontería Pues ya no ¿Qué coño me ha petao? Eh, el enemy Cargaba ¿Tiene cabrón que se quita vida? Hay una baja, eso va No me lo hagas Yo te he motivado, tú Queda un enemigo Eh, la gente puede plantar, ¿eh? La gente está pegando La gente está pegando La gente está pegando Otro por detrás Corta, ¿no? Ya no queda nadie Estáis colocada Está empezando a botar mala phantom Que la banda, ¿eh? Sí, sí, sí Eso te iba a decir, ¿eh? Porque las dos balas Las pegas rectas ¿Sabes? Entonces es como que Da igual que no muera de uno Porque el segundo le vas a dar también Bueno, por eso Vamos, Elvira Vamos, Elvira Me alegro por ti, máquina ¿Estás dándole o qué? ¿Has probado ya? Tengo ulti, ¿eh? Creo que voy a pushear al fénix ese ¿Me cubrís mi vuelta? ¿En medio? ¿La pongo aquí? En medio no hay Ah, venga, al lío Sí, vamos flasheando ahí Oh, a ver, flasheado solo Como un parque el tío Se ha echado atrás, ¿eh? Se ha echado atrás Qué bien le ha hecho Tío, este pago pilota Se ha echado atrás En cuanto ha escuchado mi un ping Se lo hago lío Va a flashear, ¿eh? Va a flashearse Me meto un molo Ah, que había saltado Este tío es un puto O sea, el tío no es que Tengo unos puntos Increíble, pero tiene un game sense Te he curado Tienes tres, ¿eh? Lo puedes revivir atrás Queda un enemigo Bueno, ¿qué hago? Aguanta, aguanta, ¿no? Aguanta, si quieres Este es Paulo Planta, planta Y así de eso Que no creo que lo he escuchado No creo que lo he escuchado No creo que lo he escuchado ¿Puedes flasher aquí dentro, Wink? En doble Flasher, si quieres Ah, bueno, si, si El flash debe ser de bridge, ojo, eh Si, os haces al insta yo, si quieres, eh Pues ya tuve del tirón Explosivos, coño Cuidado 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 Amiguita, va, va, va Voy a intentar liársela a este Ganse, ganse Cuidado a Emi Puro Emi Queda un enemigo Vamos a ponerlo por aquí Tanta, muy larga Están bien, así seguro Si La va aquí, eh Shifteando A peor, eh Uh Uh Mira, lo he hecho Mira, lo he hecho, tío ¿Necesitáis algo? Vamos ¿Necesitáis algo? Carga va, explosivos colocados Que cuño, ah, que me ha reventado con el C4 Ostras, que cuño Ya ha sido esto Estoy sin cargas El N? Si Pasa mucho, porque te quieren buscar a ti mismo Un classic, un classic Si, si Veo a un enemigo Son dos en medio Uno en la ventana Uno en la ventana Uno en la ventana Canto aquí, ¿no? Bravo Queda la BFE, ¿no? No te escapas Estoy sin cargas Para equiparle Bravo Uy, que mal vez Estoy saltado y lo he visto Y empezó a disparar en el salto Queda un enemigo Te ha pasado lo mismo al guiribu Solo queda un jugador Te vas activando La ha hecho Ha subido arriba, está arriba Oh, me da tiempo Ace, se ha hecho A forcirle, es la mitad, eh Nooo Había pillado la mitad Ah, vale Pensé que hizo el fake Automáticamente, ¿sabes? Yo también Sí, 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 yo también Ha hecho la mitad y ha salido Hostia, nunca pienso en esa mierda, tío Nunca pienso en la mitad, tío Qué binda, eh Esta gente, lo que digo Que no es que digas Tiene un name Errout Pero Game Saints pilotan, tío Sí, sí El Fénix ese Está haciendo unos movimientos Muy buenos O sea, se nota que Estamos juntos en esto Eso está guay, tío Eso está guay, tío Porque no te sientes full humillado Se acabó la tontería Y te quedas ahí con Y te quedas ahí con, ¿sabes? Dale, sin susto Aparece por ahora Ha reventado, ha reventado uno Ha reventado uno, eh En dos Cerro Te juro No puedes cubrir a Sage y... No puedo cubrir a Sage y... No puedo cubrir a Sage y... En la cabeza No necesitas... Definitiva lista Ahora sí Hay una CP, eh ¿Dónde estás? Pues el último, ni idea. Píedle la bomba. La tenéis ahí. Si estoy por aquí, no he visto a nadie. ¡Ah! ¡Joder! Pantente. No, ya la he usado antes. No, no, la tenes, la tenes. Es que va a cooldown, la tenes. Ahora sí. Spike colocada. Carga va. Me he quedado bloqueado con la... Vaya puta cagada que puedas hacer, tú. Me he quedado bloqueado con la puta caja de mierda esa, tú. Vaya que cagada, tú. Que... Que puta cagada de mierda. Empieza a ser el par, ¿verdad? Con las putas de cuatro. Increíble. Se habrá motivado el pavo A que he jugado, madre mía. Wow, wow, increíble. Última ronda antes del cambio. ¿Qué pasa? No, dádmelo a mí. Es para una buena causa. Debo ahorrar. Debo ahorrar, dijo el troll. Tengo que ahorrar. Con seguro de vida. Tengo ulti, eh. Creo que voy a pushear al fénix ese tío. Sin flash, dentro de uno, ¿sabes? Dentro al aim y a tomar porcuna. Así no pierdo tiempo entre que tiro flash y todo. Cúbrirme la vuelta, en media. La voy a poner ahí. He deventado uno, eh. He deventado uno, eh. He deventado. He deventado uno, eh. He deventado uno, eh. He deventado uno, eh. He deventado uno, eh. ¡Ojo que va! Es muy bueno, sí. ¡Carga! He deventado. Huelo a la ventana. ¡Hala, tío! Un momentito. ¡Explosivos colocados! ¡Lanzo el bot Bomba! Limpio. Limpio aquí. ¿Tonto? ¿Uno larga? Uno. Vale, viene uno por base. Con operator. Mira esto eso, ¿vale? Mira otro pasillo. ¡Bienvenidos al infierno! ¡Bienvenidos al infierno! ¿Todo pasillo? Queda un enemigo. ¡Adiós! Voy a la que… Me ha dado. ¡No te escapan! ¡No te escapan! ¡Ah, coño! Pensaba que venía de allí. He escuchado en larga. Y veo que viene de allí. Vale, está en larga. Yo pienso el pepa de espaldas, tío. Cambiando de lado. Tío, si lo sé, le muño. Lo he mentirao. Si lo sé, le muño, tío. Se me pegó en la bajazo, tío. Me pegó en la… Llevan dos. Llevan dos, tío. Llevan dos, tío. Es que no se escucha. Lo hacéis tanto spam del Discord, tío. Que no se escucha nada. Dicen muchachos que gracias, ferma. Que no toca gracias a ti. Ahí, ahí. Betillas, betillas. Hoy han caído muchísimas, ¿eh? ¿Eh? Eso en dos, lo que todo el mundo ya. Sí, sí, sí. Literal, ¿eh? O sea, lo han hecho para filtrar un poco. Necesitaría a alguien aquí. Ahí. Voy. Yo me quedo con C, si queréis, pero… Necesito que algo haga boom. Me ha hecho una saca de siguin. ¡Tengo la, tengo la! Me ha dado la gaza de la hostia. Enemigo a la vista. Corta, 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 corta. Sí. Esa, esa, esa. Me muevo para allí. Enemigo detectado. ¡Muy como un dios! ¡Que da un enemigo! ¡Cuál la bomba! Es que ese giro. Es que ese giro. Es que ese giro. ¿Corta? Está larga. ¿Para que voy? Se mueve, creo que va para cortar, ¿eh? Panacha, martí, jesus, máquina. Fúsica grande, Elvira, máquina. la corta y lo muio yo tambien yo tambien ya me se ggen voy a comprar una me quedo en la con el grey esta muerto tengo uno en te varios en te tengo varios aqui en puerta tambien esta contigo cuan va que una ventana creo no entro e ve esta esta un enemigo lo mollamos se ve donde esta que pocho lo han pegado donde estaba la tuya escondidito en el cuadradito en el cuadradito si si esta lo pillo ah vale va larga esta ahora tienes esta en A eres tu no? si estoy en A larga o corta me da igual que prefieres eh fenix yo voy por el cuadradito espectre esta es larga por ejemplo a ver a ver a ver a ver a ver a ver bienvenidos al infierno a ver un enemigo a la vista esta contigo un enemigo con precisión El enemigo a la vista, cargarse a todo el mundo te hace la vida más fácil. Guau. Se ha desmotivado al Kroyr. Funciona la suerte, tío. Me tengo, tío. Voy de lado al lado. O sea, no tengo un sitio claro. El Giri va rotando. El Giri tú. El Giri va rotando. Ni rozarnos pueden. Buenas noches. Heisenberg. Me tiran un monte. Ente por DB. No. Le he mirado al sitio que no era. No vales nada. Joder, no he intentado. No tengo que cegar porque es el tonto. Está reventado, está reventado. ¿Rena? Sí. Está muy low. Venta HP. Tonto de nada. Spike colocada. Hago ruido. Está aquí en larga. Fuerta. Vergonzoso. Vergonzoso. Ahí a ver. Solo queda un jugador. Venga, al lío. Buenísimo. No me da tiempo. Bueno, la mitad, sí. Sí, la mitad. Está perfecto. Ya está. Buenas. Ha tenido esto el salto con la arma en la mano. El puto meme. No dejaremos que se rindan. Seguid dándole. ¿Necesitáis algo? Sí. Mantenedlos a raya. Cargaba. Explosivos colocados. Un mancé otra vez. No sé, ¿eh? ¿Hola? Hostias. La que me acaba de dar a través del humo. ¿Me puedes curar? ¿Me puedes curar? ¡Se acabó la tontería! ¿Me asomo? Para ti. No sé. Me ha partido, ¿eh? Me ha partido. A través del humo, ese pavo, ¿eh? No sé. No sé. No sé. ¿Qué tal mis machos? Uno o nada. No sé. Me ha partido. No. De repente. ¿Talquín? Es que me trae dos al pecho, ¿no? Sí. Tranquilos. Estoy de vuestro lado. Ahora es para cubrir larga ¿Te pillas el operator? Vale Voy a pillar la tocha, tío La rodín ¿Va bien o qué? Voy a pegar un flauta aquí ¿Va bien? A ver Ya será menos Uy, pensé que lo había matado yo ¿Dónde están? Yo no veo a nadie, tengo uno Ahí enfrente está, me ponen I ¿Dentro ya? No, están fuera todavía En su base No, 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 no Era ese, ¿eh? Me tiro a otro Monter Bueno, no Qué pinta ya, ¿no? Sí Me ha tirado la mierda esta de... No va Hostia, no sé yo, ¿eh? Ahora dudo Han tirado una flecha, ¿verdad? De la medio El otro me está tirándomos en C Voy a pillar ventana Ahí no está de nada, ¿eh? Cabla Un enemigo Queda un enemigo Ahí te quedo ¿Están en B? Sí Quedan 30 segundos Te puedes dejar la ulti, ¿eh? No caes el explosivo Te he echado la ulti Casi me la hago Está reventado He quitado 80 Está en punto Lo he visto saltar, tío Buenísima, loco He visto al pavo así El pavo, tú Que era este auditore Puedo ayudar Alguien tiene de sobra Tío pavo El pavo, que era el fucking este auditore Tú saltando No le da No le da No le da No le da Tiene pinta de ladra, esto No te escapas ¿Qué pasa, eh? Este muerto En puertas hay uno Tocadísimo 75 me he dado El Lenny ese Ayer Me están tirando todas las ultis aquí ¿No ha sido colateral? No Pues a alguien le he tenido que dar, eh El Lenny va volando No sé si el Vlade quiere venirse A ver, dame un segundo Va a un C2 Pues esperamos, ¿no? ¿Ganando o perdiendo? Ah, no, está, está jugando con tension Dale, dale, dale Yo voy a seguirme No nada, no nada Yo también